Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito más Necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Señor Dame de beber Ve tu mano Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito beber Necesito más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de ti Vamos díselo al Señor Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más Señor, quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Ponte el pie y levanta tus manos y díselo Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más